Muy buenas tardes, una semana más, un día más, mejor dicho. Semana a semana estaremos comunicándoles lo que pasará en Brasil 2014. Arranca UD Mundialista, el pequeño segmento que tenemos para ustedes diariamente para llevar la información más allá después de cada uno de los encuentros que se den desde Brasil 2014, la Copa del Mundo, la Copa de Todos. Bueno, vamos a un pequeño detalle lamentable en la selección de Costa de Marfil, el Coité de Boiré, donde Serei Diez no lloró en el himno porque estaba nostálgico por las notas de su himno nacional, sino porque dos horas antes del partido su padre había fallecido. Bueno, estuvo de luto y así mismo alineó dentro del once inicial en esta oportunidad para Costa de Marfil que enfrentaba en el Estadio Nacional de Brasilia a la selección Colombia. Bueno, que al final saca de muy buena forma un buen resultado, un 2 a 1, que lo pone casi a un pies y medio de los octavos de final en este grupo importantísimo dentro de la Copa del Mundo. Bueno, ahora nos vamos a otro de los detalles. Se habló mucho luego de cada uno de los apoyos que se dio dentro del partido entre México y Brasil. Bueno, la FIFA junto con la Federación Brasileña levantaron la mano y dieron esta opinión en cuanto a esto. Se lo leo de inmediato. Inició un procedimiento disciplinario con la selección mexicana debido a los cánticos homofóbicos o homofobos, como le llaman, que se dejaron escuchar durante el encuentro en la escuadra de Brasil ante la selección mexicana. ¿Qué ocurre? Bueno, si me permite, mi director Raimundo Crespo, la frase que dicen los mexicanos, que para ellos es algo común, es la frase puto, cuando suelta la pelota luego de un saque de meta, para tratar de animar a los suyos o presionar al guardabayas contrario. Pero esta frase, dentro del vocablo, dentro de la parte portuguesa, que es el idioma que maneja Brasil, es un tanto como que se está dirigiendo a la parte homosexual y una parte déspota, también podría decirse que es un racismo. El organismo, cuya misión es identificar el comportamiento discriminatorio dentro y durante de la Copa Mundial, alertó a la FIFA sobre el comportamiento inapropiado de la fanática mexicana, según publicaba el diario británico The Telegram. Pero el equipo azteca no es el único que enfrenta posibles sanciones. A causa de sus seguidores, la escuadra de Rusia y Corea del Sur también podrían perder varios puntos luego de que sus fanáticos mostraron banners neonazis durante el encuentro del pasado 17 de junio. Bueno, está muy atento a ese tema, ya que en las últimas semanas previo al Mundial o en el último mes previo al Mundial se dieron situaciones racistas con algunos jugadores y creo que la FIFA está siendo muy cautelosa en este y me parece en muy buena forma porque creo que es un torneo, una disciplina deportiva que es para reunir todos los continentes, no para tratar de señalar la parte esta del racismo. Así que bueno, bien por esa parte. Nos vamos a información ahora con el actual campeón, pero bueno, ya casi desvanecido, sin intención para tratar de campeonizar nuevamente la selección española. Hemos querido hacer todo lo posible para mantener una ilusión de la gente, pero no ha podido ser. Fueron las palabras de Iker Casillas apoyando a cada uno de sus compañeros y de seguro al pueblo español que está totalmente sentido porque no era esta la percepción que tenían de esta gran selección que aspiraba todavía a mucho más y que la asegura que por lo ganado por ese grupo no merecían quedar fuera de esta manera, tampoco sabe si fue el último juego de la selección en la selección para Iker Casillas. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. En Argentina, el partido más vendido hasta el momento, el lleno total, ha sido para la selección argentina. 74.738 tickets estaban disponibles para el partido que se jugó en esa oportunidad entre la Argentina y Bosnia-Herzegovina en el Estadio Maracaná. Ahora nos vamos a la información, bueno, hace algunos minutos acaba de finalizar un gran encuentro. El regreso de Luis Suárez a casi un mes de haber quedado lesionado, donde se decía y estaba muy preocupado todo el pueblo oriental, todo el pueblo uruguayo, porque su goleador estaba a punto de perderse el Mundial así como lo hizo Ramel Falcao, pero se recupera pronto y hoy regresa con dos grandes golazos. Dos goles que le dan los tres primeros puntos dentro de ese grupo, hoy enfrentaban a selección de Inglaterra. Luis Suárez entraba en la titularidad, más no Lujano, que bueno, quedó un tanto lesionado y no se perdió este partido, pero bien por Luis Suárez marcó o descontó para la selección inglesa el jugador Wayne Rooney. También mencionar con la derrota ante Costa Rica, Uruguay mantuvo una racha que se inició desde 1970 como uno de los equipos, o mejor dicho, el equipo de la selección uruguaya no gana en esta oportunidad ningún partido en su debut desde 1970. Así que bueno, un pequeño dato aquí en UD mundialista. Triple OlogopanaTV.tv es la nueva manera de informarte, conéctate ya, recuerda seguir cada una de nuestras redes sociales para tener imágenes y más nuestro programa Universo Deportivo que sale de otra semana, importantísimo, especialísimo, tendremos un segmento nuevo desde el Camerino para que usted pueda revivir en imágenes lo que le gusta de cada una de sus selecciones o lo que le gusta de este gran colorido del fenómeno fútbol desde Brasil 2014. Esto es Universo Deportivo. Bueno, me despido por hoy, porque regresaré pronto con muchos más invitados también y todo el grupo de trabajo que siempre nos acompaña. Esta camiseta aquí está lado Holanda. Holanda ya se convierte en uno de los primeros clasificados para los octavos de final en esta Copa del Mundial. Bueno, esta camiseta es muy especial. Nos la traba nuestra gerente, la señorita Ivonne Quirós. Dice que nos la traba desde Holanda. Vamos a revisar la marca en verdad. Saludos a todos, gracias a la cámara, la de Edgar. Nuestro gran compañero, el filósofo Edgar, siempre en cámara con un movimiento sumamente especial para llevarles a ustedes toda la información desde panatv.tv.